¡Ey! Ahora sí, ahora sí, tú también atrévete y ven a bailar con la solterita, pero nunca sola. ¡Ella es Diana! ¡Diana Cureta! Tú decidiste irte de casa, yo no puedo estar lejos de ti, como me duele mi alma sufre si tu cariño moriría. Tú decidiste irte de casa, yo no puedo estar lejos de ti, como me duele mi alma sufre si tu cariño moriría. Desde ese día no vuelvo a reír, estoy pasando malos momentos, quédate en casa lófima noche, quiero morirme en tus brazos. Desde ese día no vuelvo a reír, estoy pasando malos momentos, quédate en casa lófima noche, quiero morirme en tus brazos. ¡Juntos señalaron su nombre en un solo corazón! ¡Milo Ñaña! ¡Dora Clemente! ¡Por eso son felices! Tú decidiste irte de casa, yo no puedo estar lejos de ti, como me duele mi alma sufre si tu cariño moriría. Desde ese día no vuelvo a reír, estoy pasando malos momentos, quédate en casa lófima noche, quiero morirme en tus brazos. Desde ese día no vuelvo a reír, estoy pasando malos momentos, quédate en casa lófima noche, quiero morirme en tus brazos. Ahora entiendo que te he perdido, que te he perdido para siempre, que ironía de mi destino, no poder tocar ni abrazarte. Ahora entiendo que te he perdido para siempre, que ironía de mi destino, no poder tocar ni abrazarte. Tristes son las despedidas, tristes decir adiós, cuando el corazón esté enamorado. ¿Tú qué dices? Josué Luna, mi esposo. ¡Vamos Gregorio Oliveros! ¡Ester Párgala! ¡Así, Junior Tomar Párgala! ¡Ahora! ¡Gracias!